Este microprograma, el sobrino reciclador y chatarrero de Sálvese Quien Pueda, llega hoy lunes por culpa del domingo, lunes 10 de junio del año 924, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. ¡Únete tú también! Ya lo sabes, solo desde 5 soles al mes, no seas amarrete y sobre todo, apoyen Chorri, sigan yapeando y plineando y dejando todititito su amor internacional en Paypal, porque ya saben, queremos seguir con vida y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de tricicloprograma. ¡Apoyen miserables, hace falta! ¡Ya lanza, pelado! ¡Que es lunes! Y como siempre, esto recién empieza. La empresa Datum Internacional confirmó la caída histórica de 5% de la aprobación de Dina Boloarte en junio, marcando un récord negativo desde los años 80. Según la encuesta publicada por El Comercio, la desaprobación de Boloarte ha alcanzado el 91%, con un descontento particularmente fuerte en el sur del país. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, también enfrenta una baja aprobación con solo el 10% de respaldo, mientras que el jefe del gabinete, el felpudo Gustavo Adrián Sen, tiene una desaprobación del 72%, con solo un 8% de respaldo. En el caso del ministro Armani del Interior, Juan José Santibáñez, el 65% no lo quiere y el 13% lo respalda. En el caso del alcalde de Lima, el cachetón de la Plaza de Armas, Rafael López Aliaga, su desaprobación sigue subiendo y alcanza el 63% frente al 31% que lo aprueba. La encuesta revela que la desaprobación de Boloarte es alta en varias regiones, pero es especialmente marcada en el sur, donde alcanza el 94%. En Lima su aprobación es del 7% y en el norte, centro y oriente del país también es muy baja, la desaprobación es más alta entre los jóvenes y las mujeres. Esta caída en la aprobación de Boloarte se compara con otros presidentes que han enfrentado niveles de desaprobación altos, pero ninguno tan bajo desde los años 80. Hasta Alejandro Toledo en su peor momento era más popular que Dina y tenía 7% de aceptación, aunque ambos empatan en desaprobación con ese vergonzoso 91%. Pero Cuarto Poder también presentó una encuesta, la de Ipsos, que reveló que el 52% de peruanos estaría definitivamente de acuerdo con que el Congreso propusiera la vacancia y destitución de Dina Boloarte, mientras que el 16% podría estar de acuerdo, o sea, casi el 70% apoyaría la vacancia de Boloarte, el 12% no cree que estaría de acuerdo y el 19% estaría definitivamente en desacuerdo. Sobre la institución que tiene más poder en el país, el 48% dice que es el Congreso, el 18% que es el Poder Judicial y solo un 9% cree que el Ejecutivo es la institución con más poder, son unos títeres. Y hablando de alias Presidenta, el periodista Carlos Hidalgo de Punto Final reveló que Pierre Quiñones Valareso, ex chofer de Dina Boloarte durante la campaña electoral de 2021, ha acumulado contratos con diversas entidades del Estado por un total de 112.466 soles superbailables desde aquel año. Entre las entidades contratantes están la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. La Contraloría General de la República detectó que Quiñones presentó información falsa para ser contratado en el MIDIS. A pesar de esto, siguió obteniendo contratos, incluyendo uno reciente con el Programa de Creación de Redes Integradas de Salud del Ministerio de Salud. En octubre de 2021, Quiñones fue contratado como chofer por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana por 1.250 soles y el mismo mes recibió una orden de servicio de 6.000 soles para digitalizar archivos. En el año 2022, con Boloarte como ministra del MIDIS, obtuvo más contratos en esa entidad, sumando 21.000 soles. Pues, ¿qué tal hacen su amigo? El informe de la Contraloría reveló que Quiñones había falsificado su experiencia laboral, incluyendo un empleo inexistente en una chicharronería. Sí, así como lo escuchas, habría falsificado hasta un contrato de trabajo de chicharrones del Inca, ubicado en Jesús María. A pesar de estos chicharrones, Quiñones fue contratado en 2023 y 2024 por el Programa de Creación de Redes Integradas de Salud del MinSA, que justificó su selección asegurando que cumplía con el perfil mínimo requerido. Quiñones, quien evitó hacer comentarios sobre el informe de la Contraloría, ha trabajado en el Estado también entre 2017 y 2019, sumando 97.350 soles en contratos previos. No posee un título universitario completo, ya que está estudiando Contabilidad y Finanzas desde 2015 en una universidad pública. ¡Ah, su! ¡Qué larga se hizo la carrera! Consultados por Carlos Hidalgo, el Midis y Palacio de Gobierno afirmaron no tener ninguna relación con los contratos de Quiñones, asegurando que de eso se encarga el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¡Oh, sé! ¡Oh, sé! ¡Hicieron la gran pilatos! ¡Miserable lo desprecio! Un trabajador del despacho de la congresista Kelly Porta Latino fue descubierto promoviendo nuevas afiliaciones a su partido Perulibre durante su horario laboral. La periodista Juana Avellaneda, de Cuarto Poder, reveló que el empleado utilizaba su tiempo de trabajo para reclutar miembros para el partido a cambio de puestos de trabajo en el Congreso y en otros organismos del Estado. Las imágenes mostradas en el reportaje revelan cómo este trabajador no solo dedicaba tiempo de su jornada laboral a estas actividades partidarias, sino que también se comunicaba directamente con personas interesadas en unirse a Perulibre. En Nuevo Chimbote, el camarógrafo de Cuarto Poder se hizo pasar por una persona que estaba interesada en afiliarse a cambio de conseguir trabajo en el sector público. Un ex trabajador del despacho de Porta Latino denunció que se utiliza la logística del Estado para beneficiar al líder de Perulibre, Vladimir Serrón, el prófugo menos buscado del país. Según el testimonio, la congresista habría asignado a Solís la tarea de reclutar al menos 50 afiliados al mes, prometiéndoles puestos de trabajo a cambio de su afiliación al partido. Solís gana un sueldo de 5.500 soles en el Congreso y, a pesar de las acusaciones, se defiende argumentando que su función principal es coordinar con los asentamientos humanos y atender necesidades sociales. ¡Sí, cómo no! Cuarto Poder accedió a tres fichas de afiliación firmadas por los nuevos Perulibristas el mismo día que visitaron el despacho de Kelly Porta Latino. ¡Qué bonito! La congresista Porta Latino dijo que sus trabajadores pueden hacer actividades partidarias fuera de su horario de trabajo, pero incluso ante la falta de argumentos de defensa, la defensora acérrima de Vladimir Serrón acusó a Cuarto Poder de armar reportajes. Y desde el penal de Chorrillos, la empresaria Sada Goray acusó a la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, de utilizarla para alcanzar sus objetivos nada santos. En una carta de 16 páginas, Goray detalla cómo Benavides la habría manipulado para obtener información sobre casos de corrupción vinculados a los niños del Congreso. En la carta a la que tuvo acceso el periodista José Miguel Hidalgo de Cuarto Poder, Sada Goray narra que Benavides se acercó a ella a principios de 2023 a través de su abogado, prometiéndole protección si revelaba detalles sobre la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Según Goray, Benavides le hizo creer que su intención era combatir la corrupción en el sector construcción, aprovechándose de su confianza y vulnerabilidad. ¡Oh, pobrecita la empresaria que pagó sobornos! En fin, Sada Goray menciona el encuentro que tuvo en Estados Unidos, donde la exfiscal suprema Patricia Benavides, junto con su brazo derecho, el fiscal adjunto supremo Marco Guaman, tomó su declaración. Sin embargo, Benavides negó públicamente cualquier reunión con Goray, lo que, según la empresaria, formaba parte de una estrategia para deslegitimarla y proteger a su hermana, la jueza Edma Benavides. Goray afirma que el verdadero objetivo de Benavides era obtener información sobre los niños y otros congresistas implicados en corrupción. Pero también ocurrió algo extraño. La declaración de Sada Goray fue un acto oficial realizado en el Consulado del Perú en Miami el 6 de febrero de 2023, solo ese día. Sin embargo, la empresaria cuenta que después de la reunión en Miami, los fiscales volvieron a buscarla argumentando que su declaración se había extraviado, lo cual, dijo, le pareció sospechoso. Actualmente, Sada Goray cumple 30 meses de prisión preventiva, mientras es investigada por la Fiscalía por entregar 5.400.000 soles a Salatiel Marrufo a través del periodista Mauricio Fernandini para favorecer a sus intereses empresariales. El Ministerio Público encabezado por el fiscal interino Juan Carlos Villena no ha confirmado ni negado la existencia de la declaración de Goray tomada en Estados Unidos. Patricia Benavides, destituida por la Junta Nacional de Justicia, no ha emitido una declaración oficial sobre esta nueva acusación. Una investigación del periodista Alonso Dávila de Panorama reveló que la Municipalidad de Lima bajo la administración de Rafael López Aliaga pagó un sobrecosto significativo en la compra de motocicletas policiales en comparación con el gobierno regional de Piura. Lima adquirió 3.600 motocicletas modelo Sahara 300 a un costo de 36.400 soles cada una, mientras que Piura pagó 31.454 soles por unidad, ambos al mismo proveedor, Pana Autos SAC. Esta diferencia de casi 5.000 soles por motocicleta resultó en un sobrecosto total de 18 millones de soles superbailables. ¡Provecho! Pablo Paredes, gerente de administración de la Municipalidad de Lima, defendió los precios citando la necesidad de mantener operativa la unidad especial de la policía, el escuadrón Los Halcones, y mencionó que se pagaron 131 millones de soles en total por las motos, además de 35 millones para su mantenimiento. Pero hay un dato muy interesante. Pana Autos argumentó que el precio más alto para Lima se debió a que la empresa tuvo que invertir en un nuevo taller de ensamblaje necesario para cumplir con los requisitos del contrato. Este nuevo taller fue destinado a la producción y mantenimiento de las motocicletas, o sea, le sacaron más plata a la Municipalidad de Lima para construir su taller, y como ya lo tenían armado, le cobraron menos al gobierno regional de Piura. La adquisición hecha a través de UNOPS, ¿conocía este detalle? ¿Que todos los limeños le pagamos a Pana Autos la construcción de su taller? El especialista en motos, Pedro Higinio, explicó a Panorama que el modelo Sahara 300 es robusto y adecuado para terrenos difíciles, pero enfatizó que no existen variaciones significativas que justifiquen una diferencia de 5.000 soles por unidad entre Lima y Piura. ¡Otra vez, provecho! María McFarlane Sánchez Moreno, asesora jurídica de Human Rights Watch, ha instado al gobierno de Joe Biden a revocar las visas de funcionarios peruanos implicados en abusos y corrupción. En una columna publicada en el diario The Hill, Sánchez Moreno describió un panorama alarmante en el Perú, donde intereses privados han debilitado el Estado de Derecho bajo la administración de Dina Boluarte. De acuerdo a la información del diario El Comercio, la asesora jurídica criticó al Congreso por promover la destrucción institucional desde la destitución de Pedro Castillo y señaló la aprobación de leyes perjudiciales que favorecen a grupos ilegales. Sánchez Moreno destacó que el Congreso peruano ha aprobado proyectos de ley que debilitan la colaboración eficaz y promueven la deforestación en la Amazonía, beneficiando a actores privados y al crimen organizado. Señaló además que Dina Boluarte ha apoyado estas medidas y ha sido protegida por el Congreso contra mociones de vacancia. Según la asesora de Human Rights Watch, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo también han favorecido los intereses del Congreso, socavando el Estado de Derecho. La asesora internacional sugirió que el gobierno de Biden retire las visas a funcionarios peruanos implicados en corrupción y abusos para enviar un mensaje fuerte sobre el compromiso de los Estados Unidos con la situación política en el Perú. Advirtió que de no actuar, el Perú podría seguir el camino de países como Venezuela y Guatemala, donde el crimen organizado ha tomado el control de las instituciones estatales, devastando la democracia y los derechos humanos. ¡Humanos! Recordemos que Estados Unidos le quitó la visa a políticos venezolanos y guatemaltecos. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este animoso, cariñoso, escrupuloso, hermoso, voluptuoso y todo lo que termine en oso, va, oso programa, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser con pinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único, recuerda, es lo único que nos mantiene con vida. Confiamos en ti, miserable. ¡Ya, pelado! Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable. A lo que yo vine fue a esto.